Compartimos la idea de que puede abrirse una nueva etapa entre los Estados Unidos y Juro, que se inicia con el restablecimiento de relaciones diplomáticas, las cuales deberán estar basadas en las convenciones sobre relaciones diplomáticas y consulares que regulan la conducta de las misiones diplomáticas y consulares y de sus funcionarios. A los contactos de alto nivel, empleando gobiernos, acudiremos con espíritu constructivo de respeto y reciprocidad con el propósito de avanzar hacia la normalización de las relaciones bilaterales. Como expresé, el pasado 17 de diciembre se ha dado un paso importante, pero que era para resolver lo esencial. Es el cese del bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba, recrudecido en los últimos años, en particular en el ámbito de las transacciones financieras, con la explicación de enormes e ilegítimas multas contra bancos de diversos países. Esperamos que el presidente de los Estados Unidos utilice con determinación sus prerrogativas ejecutivas para modificar sustancialmente la aplicación del bloqueo en aquellos aspectos que no requiera la aprobación del mundo. Gracias. 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 Gracias.